Por fin tenemos el final de la segunda temporada de Chucky. Justo después del disparo de Andy, vemos literalmente pasar toda la vida por el ojo de él, recordando su pasado. Ahí lo vemos hablar con Mixer que le dice que él es particularmente un genio y que cada muerte que había hecho era realmente genial. Ahí vemos justo el momento donde Mixer lleva a Chucky por el pasillo cuando todos están peleando con la monja. Vemos que él hace el hechizo para transferir su alma y realmente a quien vemos morir no es a Chucky sino a Mixer. Viéndolo manejar que va al departamento de Mixer la cual detrás de un cuadro tiene otro Chucky de repuesto que es prácticamente lo que todos nos estábamos esperando. Poniéndose a bailar como en el pasado. El 22 de diciembre Lexi ya está en AA tratando de rehabilitarse, hablando de todas las cosas malas que había vivido, tratando de fingir una vida perfecta y ocultando mentiras. Ahí vemos a Jake que la acompaña escuchando que tal vez hable de Chucky cuando ella menciona que había un monstruo en su vida. Pero solo les dice que ese monstruo fue su propia madre, ya que gracias a ella y la mala maternidad es que comenzó con su adicción. Afuera mientras la nieve empieza a llenar las calles, ambos van a su casa donde su hermana está con la muñeca Belle viendo televisión. Encontrándose con su madre diciéndole que Jake se quedará con ellos por unos días. Ahí vemos a Devon bajar las escaleras en lo que vemos la infinidad de corazones en el en vivo de Michelle. Por lo que Devon le da un regalo a Jake ya que el regalo de Lexi fue llevarle a Devon, por lo que Jake dice que irá a buscar un presente para ambos. En tanto en la televisión se habla de todo el caos en el internado mientras vemos a Glenda ir a visitar a Glenn al hospital donde ya hay un guardia custodiando. Por lo que vemos a las dos ya estar juntas por fin, en lo que Glenda recibe una llamada de tip a la que le dice que no está bien las cosas con Glenn diciéndole que no puede perderla. Y que tienen que hacer algo para salvarla ideando sacar a la Jennifer Tilly en su interior para que saque el mejor performance de su vida. En otro lado vemos a Chucky leer tranquilamente una revista de hágalo usted mismo usando su tarjeta para sacar a crédito una misteriosa sierra. El 23 de diciembre Michelle sigue con sus en vivos ahora mostrando todo su nacimiento a sus seguidores donde su baby Jesus es la muñeca Belle. En el hospital Glenda lleva una maleta tropezando con el oficial con quien también tropieza a Tip, la cual entra a ver a Glenn que sigue sin responder sacando de la maleta al muñeco Glenda, siendo interrumpidos por el policía que sabe quién es Tip, por lo que no le queda más que arrojarle el jarrón donde Glenda le dice a la enfermera que no hay nada de qué preocuparse. Y como Glenda no se va a quedar con las manos cruzadas para recuperar a Glenn, le dan quemón al policía con el desfibrilador deseándose una feliz navidad ambas y saliendo solo Tip de la habitación. Por lo que cuando entra la enfermera ve solamente el cuerpo del policía y los cuerpos de Glenn y Glenda. En su habitación Tip ve el en vivo de Michelle encontrando una muñeca para transferir, ya que Glenn y Glenda ahora están en el cuerpo de su muñeco, el cual de verse en el espejo le dice que ahora ya puede reconocerse y que se ama, pidiéndole que la llame Gigi, diciéndole que de verdad la había extrañado teniendo un momento bastante emotivo. El 24 de diciembre, Jake llega finalmente con un presente para Devon para que pueda volver a hacer sus podcasts, aunque Devon le dice que ya lleva mucho tiempo sin intentar hacer uno, por lo que desanima a Jake. En la escena, Michelle les pide a todos una foto para postear, diciéndoles a sus seguidores que son más de 30 mil que le gusta mostrar a toda su familia. Ahí, Jake muestra lo molesto que se siente de que Devon no agradeciera su regalo, donde Michelle dice que los podcasts de hecho ya hasta pasaron de moda. Pero Devon le dice que aunque pensaba que su relación iba a ser para larga, solo se ha sentido abandonado por Jake, desatándose una discusión ahora con Lexi que dice que siempre la ha culpado por su adicción, interviniendo Jake que le dice que él ha visto lo duro que Lexi está tratando y que ahora sabe que también Michelle está atravesando por un duro momento, por lo que estas reconciliaciones las toma Caroline como un milagro navideño. A la hora de dormir, Lexi les pregunta a los dos si en el futuro serán como Kylie y Andy, sufriendo y estando obsesionados por Chucky sin tener buenos trabajos. Así que Jake le dice a Devon que lamenta haberse dejado engañar por el Chucky tierno, a lo que Devon le dice que después de cómo se portó en la escena, entiende por qué lo ama tanto, interrumpiendo a Lexi su beso porque pues es demasiado amoroso para ella, tomándolo como un regalo navideño bajo el muérdago. Pero afuera en la chimenea alguien está bajando y no es precisamente Santa sino Chucky Claus con su sierra. Más tarde Caroline duerme con su muñeca Bel al igual que todos, mientras Chucky está leyendo la carta de la pequeña comiéndose las galletas para Santa planeando cómo cortará a los chicos. Ahí vemos llegar a Tiff para tomar a la muñeca Bel, que obvio ya no está, decidiendo entrar a la casa donde también está Chucky, siendo asustados por Michelle que reconoce a Jennifer Tilly, preguntándole si no la buscaban por lo de las muertes, a lo que Tiff dice que pues todo fue un malentendido y que entró porque vio a la muñeca en su en vivo y que la necesitaba porque pues ella le daba regalos caritativos a otras personas. Y mientras Michelle está haciendo un en vivo, mostrando a sus seguidores que tiene a Jennifer Tilly en su casa, Tiff ve a Chucky rebanarle la cabeza a Michelle, besando su sierra agradeciendo lo silenciosa que fue, peleando con Tiff por haber matado a una madre en la víspera de Navidad, a lo que Chucky dice que todavía le faltan los chicos, incluidos Glenn y Glenda por desobedecerlo. Ahí vemos a Lexi saltar desde lo más alto, por lo que Chucky le pide a Tiff que lo salve porque ya no hay más muñecos y que si muere será para siempre. Y como no le queda de otra, finge ser el tierno pero Lexi le rebana toda la cabeza, en lo que Tiff sube para ir por Bel, saliendo Devon de la cama para darle con un cuchillo y luego Devon que estaba en el clóset, intentando escapar de los tres con la muñeca en sus manos. Así que Jake le dice a Devon que llame a la policía y ahí es cuando vemos salir a Caroline que le da un cuchillo a Tiff exigiendo a Devon y Jake que dejen el teléfono, diciéndoles que Chucky una vez le había dicho que su verdadera madre iría un día por ella, porque era adoptada y que fingió tenerles miedo a todos, por lo que Lexi le dice que ella ya mató a Chucky, a lo que le dice Caroline que de haber sido verdad se va a arrepentir, yéndose con Tiff a la que llama madre. Más tarde llega a la policía donde Lexi oficialmente ahora es huérfana, diciéndole a la policía que Jennifer Tilly se había llevado a su hermana, llegando la señorita Fairchild a quien le preguntan si recuerda a Chucky. Y pasando tres semanas, Tiff se ha hecho todo un makeover, estando con Caroline recibiendo la llamada de Nika, la cual se disculpa por lo de Glenn y que Gigi la llama de vez en cuando, y que nada ha cambiado porque aún está buscándola, y que de hecho parece haberla ya encontrado. Mientras Tiff se dedica a hacer el ritual con la muñeca Belle, la cual no está funcionando como ella espera, aunque al último momento logra levantarse, quitándose los rasgos viendo que quien despertó fue al mismo Chucky, y al parecer Caroline lo sabía, finalizando la temporada con el Christmas Tree versión Chucky y todas sus muertes. Déjame tu comentario, esto es TalksTalk.